Actualmente, típico de la música negra peruana, junto con el cajón, la cajita y la quijada, es un trío, una guitarra y alguien que canta, es una formación típica de la música negra peruana. Lo muestro porque es probable que en la época de la colonia, en el Río de la Plata, se hayan visto estos instrumentos también cuando había comunidades negras. Los negros que venían desde el África, como acá dijo el amigo, venían desprovistos de todo, les prohibían aquí todo, entonces recurrían a objetos muy originales como algún cajón, una quijada para hacer su música. ¿Cómo funciona la quijada? Alguien descubrió por casualidad que los dientes están flojos, la carne, grasa, piel que recubre el hueso desaparece. Entonces, si golpeo, los dientes vibran. Y aparte, como los dientes son rugosos, con un palito puedo rasparlos como un huilo. Combinado, esto se toca así. ¿Está bueno? ¿Lo conocí?